No. ¿Bien o mal? No, muy mal. En mi vida tiene una canasta. No. ¿Jamás? ¡Oh! Sí, se está llenando todo de canastas. Afortunadamente, todas estas no son ni para ti ni para mí. Yo te ayudaré. No me digas que está. Sí. ¿Está? ¡Guau! Está Titus, que solamente tiene dos años. Le gusta tanto. Me encanta. Le gusta tanto. Un cestar que se ha convertido en un fenómeno mundial. Te tengo que decir que le ganó. La semana pasada, a los dos hombres más sexys del mundo... ¿Me lo cuentas o me lo dices? Yo te veo cada noche. ¡Ay, qué bonito! ¿Por qué te crees que conozco a Titus? Inspira una ternura a ese niño enorme. ¿Quieres conocerle? Quiero besarle. ¿Quieres besarle? Amigos, pues son las 10 y 10. Es el momento de recibir a Titus. ¡Titus! ¡Titus! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Relaxing with a café con leche. Plaza Mayor. Bueno, hoy, Joseph, vamos a intentar algo realmente difícil, que es... Titus, ya hemos visto que tiene una referencia. A lo mejor es el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos, y lo estamos conociendo ya. Es perfecto. Una vez que ya coge donde están las canastas, ya falla muy poco o nada. Pero hoy, Joseph, vamos a intentarlo con canastas de diferentes alturas. Esto es mucho más difícil, ¿no? Mucho más difícil. Pues, por favor, que entren los balones para Titus, y vamos a intentarlo. ¡Ánimo, Titus! ¡Vamos, Titus, tú puedes! ¿Su rumo? No sé si será el mejor jugador, pero es el más rico. ¡Oh! Primera canasta limpia. ¡Uy! ¡Vamos, segundo intento! ¡Uy! Julia, la despistá con su beso tan tierno. ¡Oh, no! ¡Ánimo, Titus! ¡Sí! Es como un resorte lo que hace, ¿no? ¡Aba! ¡Guau! Esa es la suya. ¡Qué pasada! Esa es la suya con la que ensaya. Pero es que ni se la piensa. Es que ni se la piensa. ¡Es que ni se la piensa! Mira cómo quiere más. Es insaciable. ¡Uy! Esa es la más difícil. ¡Focus! ¡Vamos! ¡Concéntrate, no te distraigas con los muñecos morados! Está mirando otras cosas. Sí, nos miran nosotros porque somos morados y boititos. ¡Guau! ¡Ostras! ¡Sí, mirad! ¡Es increíble! ¡Mira nuestra negra! ¡Guau! Desde el sitio donde estamos, nosotros hemos visto perfectamente que Taitu se ha metido en la última canasta mirando a las hormigas. ¡Mirando a las hormigas! ¡Qué le extraño! ¿Qué pasa, Taitu? ¿Qué tal? ¿Te quiere venir aquí con nosotros un rato? ¿Te quieres ver? ¿Sí? ¿Quieres ir a la Plaza Mayor? ¡Taitu, buen trabajo! Bueno, vamos a intentar algo más difícil. ¿Cómo se divierte la familia de Taitu, que también han venido de Wichita? ¿Ajá? Con Taitu. Y es que Taitu va a intentar meter una canasta con toda su familia tumbada a una distancia realmente imposible para un niño de dos años. ¡Un aplauso para la familia de Taitu! Hola, hola, hola. Ahí te está. Hola, vamos allá. Hola, familia. Le tienen que poner un balón, Julia, que pesa menos, porque está súper lejos para él. Es que es muy pequeño, Taitu. Es muy pequeño. Esto también me parece pequeño, pero he visto aquí, es aún más pequeño. Pero esta familia está generando un equipo entero. Bueno. Pero bueno, yo creía que se iban a poner en horizontal, que eso está muy lejos. Ahí va. ¡No me lo puedo creer! ¡Vamos allá! ¡Wow! ¡Qué máquina! ¡Espentácula! Pero mira lo lejos que está. ¡Bravo, bravo! Está bien. Está bien, no gastemos a Taitu porque ahora tiene que medirse realmente contra Julia Otero y contra mí. ¡Un aplauso para la familia de Taitu! ¡Nos ponemos aquí! Y ahora... Este es el momento, fíjate, cuando tú y yo estamos compitiendo, él solo le interesan las hormigas. ¿Qué tal? Tiene dos años. Hola, chicos, ¿qué tal? Tiene dos años. ¿De verdad quieres que tire? Yo no he tirado en la vida. No es una exageración. Bueno, más fácil para Taitu. Nunca. Hay dos cosas que no he hecho nunca. Tiar a una canasta de básquet y comer un caracol. ¡Qué tío! No como caracoles, punta. Bueno, es un dato que realmente me deja sorprendido. No, no, mira. Bueno, un día te daremos caracoles que entren nuestros balones. No, te dan asco. Sí, no puedo con ellos, no puedo. Bueno, a ver qué tal se nos da el baloncesto. Julia Otero y yo, 45 segundos contra Taitu. Él solo tiene dos años y nosotros algunos más. Cuidado con los rebotes, chicos. La mano con las dos. Con tú como quieras. ¿Vale? ¿Preparados? ¿Listos? ¡Vamos, Julia! ¡Tiempo! ¡Vamos, Julia! ¡Vamos, Julia! ¡Vamos, Julia! Bueno, ¿cuántas hemos hecho? Seis en total. Seis. Muy buena marca. Seis. Titus. Es tu momento. Give me five. You stay here. Bueno, Titus, todos sabemos tu potencial. Necesita concentración, por favor. Todo el mundo puede tener un mal día. Titus, ¿puedes decir hormiguero? Hormiguero. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Hormiguero! ¿Listos? ¡Hala! ¡Ya me está! ¡Hala, ya me está! ¡Hala, ya me está! ¡Dos! ¡Increíble! Es que además no da tiempo ni a pensar. Tres. ¡Vortal! ¡Cuatro! Recordemos que este coro está en catorce. Sí, efectivamente. Y hoy estamos en fire. ¡Y hoy estamos en catorce! ¡Hoy estamos en catorce! ¡Siete! ¡Parece que Tyus! ¡Cree que puede conseguir 15! ¡Oh, you're a little to the left! ¡La papilla de hoy de Tyus! ¡Muy bien! ¡Ocho! Llevaba unas vitaminas especiales, de color anti-doping de galletas. Sabe que va de sobra, que ya ha ganado. ¡Fantástico! 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 Muy bien. ¡La de Champions! Pido el aplauso más fuerte de la noche para la familia de Taitus. Todos han venido y se vuelven a visitar. Gracias, Josef. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego, Taitus. ¿Has visto qué locura de niños? Los niños, los niños es que me vuelven loca los niños. De verdad, esta edad es que es una ternurita que te lo comerías. Es especial, pero además se va con todo el mundo, abraza a todo el mundo, besa a todo el mundo, es súper feliz. Y lo que más me ha encantado es que en el fondo está aquí y está solo pendiente de las hormigas.